La plenaria del Senado atajó un artículo que pretendía convertir en heredables las deudas contraídas con el ICTEX. La norma que ya iba para sanción presidencial fue modificada a tiempo por los senadores. Con la muerte del deudor muere la deuda y los hijos no tendrán que pagarla, como normalmente pasa con las deudas, Jair. Y los senadores también aprobaron en plenaria otras modificaciones que benefician a los deudores del ICTEX. De aquí en adelante empezaremos a hablar de cero intereses, cero condeudores y el estudiante paga cuando tenga un ingreso. El gobierno nacional financia este nuevo fondo, esta nueva contribución por cinco años. A partir del quinto año, con los aportes, la devolución de estas ayudas, se va a fomentar este tema. Al comienzo, arrancamos, el próximo año vamos a arrancar inicialmente con 10 mil, 10 mil usuarios. Los estudiantes ya no serán reportados a las centrales de riesgo. Yo creo que la buena noticia realmente es para los jóvenes, tengo que felicitar al Senado un poco por la aprobación de esta ley. Y por supuesto estamos muy motivados desde el ICTEX porque nos ponen una realidad y realmente nos proyecta como institución. El proyecto ahora pasará a sanción presidencial.